no importa quién eres ni de dónde vienes si estás aquí es porque buscas algo te invito a unirte a un taller a un espacio sagrado para la creación guiada de tu propio tambor chamánico los latidos de la madre tierra es un taller que será el día 26 de junio en tenerife sur playa paraíso sábado todo el día a veces sentimos que nos falta algo pero no sabemos el que quizás estés pasando por una situación difícil de las que ponen a prueba nuestra fortaleza nuestra esperanza recuerdas el primer sonido que escuchaste fue hace mucho mucho tiempo y no lo recordamos conscientemente porque la primera vez que escuchamos algo ni siquiera habíamos nacido fue en el vientre de nuestra madre ese latido permaneció en nosotros durante nueve meses sin parar marcando el ritmo de nuestra vida hoy este latido está con nosotros en nuestro propio corazón es por eso que tenemos una conexión tan profunda con el tambor chamánico te guiaré en una meditación profunda un viaje chamánico en el que te llegarán visiones mensajes reflexiones de tu vida iremos en un viaje a tu niño interior somos sagrados el tambor es sagrado el sonido también es sagrado construir tu propio tambor es entrar en contacto con esa sabiduría ancestral buscar fuerza e inspiración en nuestro corazón y dar luz a nuestra realidad en este poderoso instrumento compañero y maestro es una experiencia de compartir de tejer tu tambor donde compartiré palabras sagradas de mis experiencias con diferentes comunidades indígenas en el amazonas en canadá en rusia la palabra de los abuelos y las abuelas y toda la guía para que tu alma viaje a tu corazón para más información hay un evento creado en mi página de facebook discover your heart al igual que en mi página web discover your heart punto net te espero es un taller de día de 9 de la mañana a 7 y media de la tarde en playa paraíso tenerife sur el sábado 26 de junio compartiremos un espacio para enseñarte a hacer un tambor similar similar a estos y ya posteriormente tú podrás decorarlo como quieras proporcionaré los materiales y tú te irás a tu casa con tu tambor tu baqueta listo para viajar te estarás preguntando quién soy mi nombre es alex soy de colombia y como sanador chamánico y terapeuta holístico utilizo la naturaleza y el valor de los seres vivos para dar y recibir lo que es valioso en la vida como terapeuta holístico con más de 10 años de experiencia ayudando a la transformación del colectivo para mí es mi pasión soy life coach masajista certificado en diferentes modalidades como el masaje ayurvédico tailandés por el conservatorio médico en eeuu lumi lumi massage aromaterapia y muchos otros soy miembro indígena activo de la comunidad muisca chipcha en colombia tengo el reconocimiento como médico tradicional ancestral sanador chamánico y hombre de medicina con los permisos espirituales y legales requeridos para manejar diferentes medicinas ancestrales de acceso a la conciencia de acuerdo a la cosmovisión usos y costumbres muiscas llevo varios años prácticamente practicando las herramientas de acceso a la conciencia de gary douglas doctor dain certificado en access consciousness profesor de baile coreógrafo y ofrecido mis terapias y talleres para diferentes festivales en irlanda portugal colombia en muchos otros países he trabajado en el festival de boom en portugal festival de cuerpo body and soul en irlanda el air festival también en irlanda electric picnic y muchos más a lo largo de mis años de experiencia como terapeuta he creado varios talleres como el nacimiento del tambor chamánico al cual te estoy invitando la danza del despertar la de el despertar del niño interior aplicando diferentes modalidades de baile como biodanza trans dance y la danza de los cinco ritmos y yo encuentro el certificado el significado de mi existencia en ayudar a otras personas a sanar y liberarse de lo que les impide avanzar a transmutar su fuego interior y a través de mis talleres y mis terapias para que tengan otra manera de ver la vida he podido ayudar a cientos de personas a lo largo de todos estos años te espero en el espacio sagrado y si tienes duda por favor envíenme un mensaje